Es increíble que a pesar de tu mal comportamiento Me pidas perdón Ya saliste de mi vida Si tal vez te arrepentiste Esto no tiene remedio Así déjalo No sabía Que tenías en promoción al dos por uno A tu corazón Que eras como un vaso de agua Que no se le niega a nadie Que desilusión tan grande me causó tu amor Me juré que muy pronto iba a olvidarte Me aferré y puse todo de mi parte Y eras cuanto me costó Me deshice de tu amor Al principio si lloré Era tanto mi coraje Porque yo en verdad te amé Me quisiste ver la cara y no pudiste serte fiel Me creías tan inocente y al final yo te caché Me deshice de tu amor De mi mente te borré Aunque yo decidí un día y yo jamás voy a volver Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño y según tú fue sin querer Me traudaste mi confianza muy a tiempo Me di cuenta Y de mi alma te arranqué Y de mi alma te arranqué Y no te salió Porque al final te caché chiquitito Aquí, Lucero Me deshice de tu amor Al principio si lloré Era tanto mi coraje Porque yo en verdad te amé Me quisiste ver la cara y no pudiste serte fiel Me creías tan inocente y al final yo te caché Me deshice de tu amor De mi mente te borré Aunque yo decidí un día y yo jamás voy a volver Ya me hiciste mucho daño y según tú fue sin querer Me traudaste mi confianza muy a tiempo Me di cuenta Y de mi alma te arranqué Me traudaste mi confianza muy a tiempo 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 Me traudaste mi confianza muy a tiempo